No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos despegados Por eso saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo No vivimos de lo que dirán si la gente habla por hablar Un papel no es una felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro No esconder a ti, soy yo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del hogar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!